Con la inclusión de la maestría en Derecho Energético y Sustentabilidad, única a nivel nacional, autoridades de los tres niveles de gobierno pusieron en marcha el edificio de posgrado de la Facultad de Derecho y Criminología, mediante una inversión de 105 millones de pesos, el nuevo espacio albergará las 12 maestrías y 5 doctorados que imparte la institución con 190 años de historia en el estudio de las leyes. Acompañado de Jesús Ángel Rodríguez, rector de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Álvaro Ibarra Reinojosa, secretario general de Gobierno, cortó el listón inaugural del sitio. Y funcionar el edificio de posgrado, el cual le dará servicio a los alumnos de esta institución educativa y contribuirá a formar cada día a mejores precios del derecho. Quiero recordarles, como bien lo decía el señor rector, que esta facultad es la más antigua del Estado, ya que la primera cátedra de Derecho se impartió en 1824 y estuvo a cargo de quien se le considera el fundador de nuestra facultad, el licenciado José Alejandro de Tremil y Gutiérrez. Hoy, a casi dos siglos de su fundación, nos enorgullece ver a esta escuela como una de las más reconocidas facultades en el país, con sus dos licenciaturas, sus 12 maestrías y cinco doctorados, con más de 10.000 estudiantes y una planta docente de 827 catedráticos. Es grato recordar que hace un año se eligió a esta facultad para seleccionar entre estudiantes de las carreras de Derecho y Ceremonología a los candidatos para ingresar a la Procuraduría General de la República. Igualmente, quiero decirles a todos ustedes que es satisfactorio saber que en el semestre que está por iniciar, como bien lo decía el señor director, se aprobó la maestría de Derecho Energético y su sustentabilidad, primera de su tipo en el país, para preparar a los abogados que deberán de contribuir a regular un tema tan importante para México como lo es el de la reforma energética. Y ahora, en estas nuevas instalaciones de Pondrado, la Facultad de Derecho y Ceremonología están listas para continuar, destacando del país, como una de las instituciones educativas más sólidas y más prestigiadas. Por eso en este proceso se consolida nuestra facultad. Quiero reconocer el trabajo y el liderazgo del señor mejor de la Universidad de Nuevo Rebulión, el doctor Jesús Ángel Rodríguez, que encabeza esta institución, que es orgullo de Nuevo Rebulión. Gracias. 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 Gracias.